saludos saluditos saluditos saluditas ya está de regreso el charrito en casa amigos y amigas estoy en casa y quería este esta bonita noche para que pagar el wifi esta bonita noche quería este platicarles señoras y señores lo contento que estoy de estar en casa lo contento que estoy de estar sobrio son 20 días 20 21 más o menos perdí la cuenta un poquito pero si ya no hay 20 21 días estar sobrio él entró a este centro de rehabilitación ya con 12 días desintoxicado que no había tomado nada y me consta porque tuvimos varios eventos aquí donde él me decía mayrita hay licor tequila hay cerveza me voy al gimnasio y le dije vete yo me quedo aquí atenta al negocio tú vete tranquilo y así lo hacía y es porque yo me siento muy orgullosa de hecho por él porque muchas veces se lo intentaba él lo intentaba con la intención de que 23 días dejaba de tomar y de repente pues como ya miraba todo como bien tranquilo ya volvía a tomar otra vez en esta ocasión ya no es así en esta ocasión él ya decidió 100% trabajar por él trabajar no sólo por él por mí por nuestra familia que somos yo y sus niños enfocarnos más un poco en dio no perdón enfocarnos más en dios mucho 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 en dios donde vamos a regresar a la iglesia los domingos los domingos van a ser iglesia y día familiar y estoy bien contenta por eso el charrito tiene mucho que contar de lo que aprendió obviamente el tratamiento que él agarró como ya entró desintoxicado fue de siete días y por los días que él cumplió y gracias charrito por tener esa valentía número uno de aceptar cuál es tu error y número dos porque yo sé que no fue fácil los primeros tres días él no tuvo teléfono él no tuvo electrónico simplemente me hacía una llamada al día de los teléfonos del centro y él me platicaba verdad de sus clases de su experiencia y hablamos bien poquito diez minutos si acaso 15 y ya de hablamos otros cinco minutos y era todo ya de yo no soy el charrito entonces ya por fin lo tengo en casa estoy bien contenta porque hoy no igual no no amigos este y amigas en resumidas cuentas creo que tengo las herramientas necesarias ya son 20 días o 21 días sin tomar y estar en este lugar amigos y amigas fue el mejor dinero que que invertido verdad yo no tengo este seguro seguro médico que me rehabilitación y en este momento voy a ir a los comentarios para poner el número de 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 este lugar ok ahí está amigos este en la página principal ahorita lo vamos a poner también en el arte lo ponemos en mi página porque tenemos dos en vivos corriendo obviamente que fíjate charlito pero ni te platicé este testimonio hoy estamos ya finalizando los últimos detalles de la casa y fui a comprar a comprar a lo que es el black space lo dije raro bueno de la cocina y lo que viene siendo el piso de los showers y me tope con una señora yo creo que ella es admiradora de nosotros y me dice mairita vi que tu esposo se me quedó un centro fíjate que yo estoy batallando con mi hermano mis papás están batallando con mi hermano porque él es drogadito y en muchos lugares nos han estafado y yo necesito un lugar seguro y le di esa información van a buscar ayuda el muchacho está 100% dispuesto a buscar la ayuda que él necesita y ya han como tres que ya se van que se van inscribiendo al centro donde tú te inscribiste si amigos miren este estoy leyendo comentarios de todo que mucho comentario pero miren amigos en realidad creo que este las personas que han sufrido este una adicción o que o que han tenido un familiar un esposo un padre una hermana un hermano entienden de lo que estamos este hablando verdad la gente está preguntando aquí que que tan rápido en realidad señoras y señores yo no estoy diciendo que no soy alcohólico de hecho estoy en un grupo de alcohólicos anónimos donde se me enseñó que para siempre yo voy a ser alcohólico verdad yo soy alcohólico tengo esta enfermedad y es va a ser un trabajo señoras y señores de un día a la vez verdad un día a la vez tuve la oportunidad de convivir señoras y señores como lo mencioné en otros en vivos con abogados la última noche que estuve ahí estuve sentado con un muchacho de 35 años abogado con dos adicciones alcohol y cocaína verdad estuve mis amigos de un buen muchacho joven el este doctor este y en este lugar señoras y señores lo hermoso y lo bonito que voy a llevar en mi corazón es que todos éramos iguales en este lugar había personas que tenían dinero y otros que no tenían a dónde ir a vivir al salir de ahí pero todos con un mismo propósito sí y es dejar este que el vicio verdad a cualquier droga este nos controle señoras y señores quiere decir algo si no quería decir es que yo sé que muchos comentarios de que porque muy corto tu tratamiento de que es un show de que esto y que el otro esto es voluntariamente es bueno es voluntariamente obviamente tú escoges en este caso el charrito entró casi 15 días desintoxicado entonces él empezó su plan aquí en casa y tengo meses con un psicólogo a eso voy corazón espérame déjame hablar déjame hablar por primera vez en mi vida si él ya tiene su psiquiatra su psicóloga donde él ha estado en terapia también eso es muy importante pero quería compartir el caso de mi hermana yo se los comentaba en otro en vivo ella es bipolar y lo viví toda mi adolescencia yo vi el dolor de mis papás yo vi cómo ellos batallaron con ella y ellos podían controlarla hasta sus 18 años pero una vez que ella ya era mayor de edad como se considera aquí en eeuu ellos ya no pudieron controlar mi hermana se fue al lado de las drogas batallaron muchísimo quisimos internarla en tantos centros que le van a ayudar como éste donde eric fue pero eric entró voluntariamente él aceptó el tratamiento de 7 días y gracias a dios los cumplió y él ya entró desintoxicado ya sin una gota de alcohol bendito dios pero mi hermana entraba dos tres días y ella solita se salía porque así es entonces no vengan a decir que es un show o esto con esto no jugamos simplemente yo quería compartir esto porque yo lo viví con mi hermana y es algo muy triste muy triste no poder ayudar a ese ser querido que tanto quieres ayudar y simplemente ellos no quieren y mi hermana por mucho tiempo bendito dios ahora yo puedo el testimonio que mi hermana ya está agarrando la ayuda que necesita y está en california y ya pero pasaron muchos años entonces es en la persona y la ayuda que la persona quiere agarrar no esto no es un show con esto no vamos a jugar simplemente el lo que él agarró fue de siete días y los cumplió bendito dios amigos y amigas le voy a echar muchas ganas señoras y señores honestamente amigos este conocidos familia incluso mucho de ustedes verdad este creo que podían mirar si usted si mucha gente podía percibir verdad el la falta de coherencia que yo estaba viviendo por vivir todos los días yo tomaba todos los días a partir de la una dos de la tarde yo me entraba los primeros shots al cuerpo quiero decirles señoras y señores que tengo mucho que trabajar la gente está preguntando y piensan que ya sane bueno repito repito verdad es un proceso acepto acepto que soy alcohólico verdad y es un trabajo de un día a la vez exacto con la ayuda de dios verdad ahora señoras y señores tengo que trabajar en restaurar la confianza con mi esposa porque una de las cosas que aprendí en donde estuve verdad es que nosotros los alcohólicos desarrollamos mucha mentira mucha chapuza este faltamos tanto a nuestra palabra verdad y en un bien vivo yo lo comenté que lo más grande que yo perdí amigos en este en este en estos en este maldito vicio fue el que mi esposa me creyera yo por muchos años amigos por más de 10 años yo salí a la calle a trabajar este ella nunca me rastreaba nunca agarraba mi teléfono ya estos últimos meses amigos este la inseguridad que traje a mi matrimonio este era era grandísima verdad el alcohol el estar intoxicado me cegaba tanto señoras y señores que cualquier cosa que mi esposa quería hablarme o decía yo lo tomaba como un ataque quiero comentarles amigos con toda honestidad que el alcohol fue algo tan sutil que entró a nuestras vidas que entró a mi vida que no me di cuenta no me di cuenta señoras y señores quiero decirles que yo bebía para todo y según yo me lo merecía bebía para relajarme bebía cuando estaba estresado para relajarme bebía para tener un buen sexo porque pensaba que para entrar en un muy romántico tenía que tomar bebía para celebrar terminé haciendo del alcohol este mi mejor amigo verdad infinidad de veces cuando fue la primera vez que te llegué de madrugada que es más que no llegué a la casa el 2000 el 2020 si fue antes fué antes de la pandemia sí sí por ahí antes de la pandemia yo andaba de vacaciones con mis niños él no quiso ir por aceptar un trabajo y yo ni corazón no sentía que lo aceptara pero él me dijo voy a ir a trabajar y voy a regresar a mi casa pues yo sabiendo el ambiente que iba a ver de caballos de gente tomadora dije este aquí se me va a perder yo ya tenía un viaje planeado con mis niños y yo le dije mejor vámonos de viaje nada que ver el poco dinero que vas a ir a ganar porque yo considero más el tiempo familiar que unos cuantos dólares no lo necesitamos en ese entonces o sea no pagamos renta pero no dijo no voy a trabajar si no regresó a casa como él sabe que yo no iba a estar no regresó yo no sabía dónde estaba y yo ustedes saben como una mujer preocupadísima de ello perdí la confianza de ello empecé con las antenitas y él se molestaba por que empezó a tomar más 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 y más él se molestaba y eso eso es lo que el alcohol te trae o sea simplemente es lo que el alcohol te trae y yo siento que desde esa vez que él me faltó el respeto porque es una falta de respeto yo le había dado más de 10 años de mi vida y sabíamos lo que hacíamos pero él me faltó el respeto ahí al no llegar a casa sabiendo que yo no estaba en casa yo tengo cámaras tenemos cámaras tenemos todo amigos y amigas quiero decirles quiero decirles que este que muchas noches muchas noches yo no acosté a estos niños porque llegaba a las 11 12 de la medianoche quiero decirles amigos el mejor fui el mejor amigo para para otros borrachos porque no sabía decir no todos se empezaban a ir verdad en esas en ese en ese grupo todos empezaban a ir pero menos el pendejo del charrito ok porque yo se aceptaba otro shot y otro yo salía llamadas de la esposa no las con no con no contestaba no le contestaba enojada irritada verdad y yo simplemente hablaba y hacía decline 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 porque quería tomar un shot más verdad y esos amigos de los amigos que te dicen one more uno más uno más verdad sabiendo esos esos amigos que dicen que son tus amigos sabiendo que vas a manejar borracho yo manejaba manejaba borracho a mi casa para encontrar los dormidos para encontrar una una esposa que tenía que levantarse a las seis de la mañana pero ya eran las 12 la una verdad y y estaba enojada al día siguiente miren miren yo me levantaba irritado molesto porque estaba desvelado porque estaba crudo sí y esto se volvió señoras y señores parte esto se volvió parte de mi vida este yo estoy aquí leyendo comentarios de todo verdad y pregunta la gente verdad que cómo es posible que tan pronto me voy a recuperar bueno quiero decirle señoras y señores que estoy estoy trabajando con una con psiquiatra una psiquiatra personal que yo este tengo la condición de de bipolar este tengo una psicóloga verdad la gente que está preguntando sigo en tratamiento este no es como que entró y ya lo dejó no él sigue en tratamiento él sigue con su terapista sigue con su psiquiatra él le va a empezar medicamento muy pronto es un proceso donde estamos todos en contacto con el centro a donde el que empieza a recibir el medicamento que necesita pero no es así como ustedes piensan por eso decía todo eso es voluntariamente sí y yo lo vi con mi hermana mi hermana también tiene la condición de bipolar y mi hermana muchas veces se metía duraba 24 horas y ya solita se salía y ella se podría salir lo que dice la amiga armentar y dice mi esposo fue alcohólico y se me perdía hasta tres días yo ya iba para allá señoras y señores entonces todo esto es voluntariamente no es como que lo pueden tener ahí atado por 30 40 50 días no él es un adulto y esto no es como que es no es una prisión yo lo vi con mi hermana tantas veces que yo le ofrecí la ayuda a mi hermana y ella se metía a las 24 horas ella solita se salía no nos avisaba el centro nos avisaba solo para que sepas tu hermana se salió etcétera etcétera no mi esposo en este caso agarró el curso de 7 días porque tú tienes la opción de los días que tú quieres obviamente él entró ya desintoxicado casi 15 días y ahorita sigue el tratamiento obviamente con su terapista con su psiquiatra todos en comunicación y pronto vas a empezar tu medicamento sí 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 dice 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 el güero vera échate échate un caguamón y relájate échate lo tú viejo con todo cariño mi esposo bueno amigos miren en conclusión este les queremos platicar que si es tú verdad este por este vicio estás destruyendo a tu familia estás lastimando a tu esposa hoy platicaba con un muchacho que me dice que mientras su esposa cuponea todos los días para ayudar a la economía del hogar él se lo gasta este en cervezas verdad y yo le dije viejo este hay muchas personas quiero dar el ejemplo de mi suegro que si me está viendo mi suegro él se llama israel miranda mi suegro se ha convertido en mi segundo padre en un mentor y ese miércoles amigos llegué me fui me fui el me fui el miércoles y llegué el jueves a las cuatro de la mañana como esta persona maravillosa me reclamó me reclamó tanto como ella me reclamó tanto estaba tan molesta este yo me levanté temprano verdad el jueves había dormido cuatro horas y me encontré a mi suegro aquí afuera y mi suegro me preguntó que si no se ve cansado se ve desvelado te dijo y él no sabía nada de mi papá sabía absolutamente cero porque yo no le practico mis problemas a mis papás señoras y señores les bueno a lo que voy es que mi suegro me dijo doble rodilla eric y pídale a dios amigos mi suegro fue como un ángel el decirme que dios me va me puede ayudar amigos yo tenía muchísimo tiempo que que no doblaba rodilla verdad y no es que no cree en dios es que el alcoholismo el adicto verdad empieza a perder empieza a perder alma el alcohólico el adicto empieza a perder conciencia verdad porque el alcohol o tu o tu droga de preferencia empieza a tomar control sobre tu vida hay muchos adictos que incluso empiezan a dudar de la de la existencia de dios verdad porque hacemos de ese alcohol o de esa droga nuestro dios por lo que nos hace sentir por la euforia por el éxtasis que nos trae a nuestra vida verdad entonces a lo que voy es que hay personas como mi suegro que nunca fue a terapia nunca se internó dios de golpe y su milagro y mi papá era una persona porque yo tenía la edad de valentina cuando dejó de tomar y un día él decidió y dijo esta va a ser la última fiesta donde yo voy a tomar tomó que yo jamás lo volví a ver con él no ocupó ayuda estuve si estuvo siete días pero ya tenía casi 15 días que ya tenía desintoxicado pero mi papá el día que mi papá decidió fue esa voluntad de dejó de tomar y ya jamás volvió creo que va para si tengo 33 como 22 años 21 años mi papá que no probó ni una gota de alcohol entonces si se puede simplemente para los que piensan ahí es que ya se curó porque no no es un show simplemente esto es voluntariamente el que quiere recibir la ayuda el charrito es una persona de que aprende muy rápido eso sí es algo que miro de él estoy muy orgullosa porque la verdad que se ve la diferencia se ve la diferencia en los vídeos también que él está consciente sí sí bueno hay comentarios de todo ahora y quiero responder no no quiero nada si no no deja respondo porque pregunta dice cristal ortiz que si yo hubiese estado en el centro de rehabilitación porque hemos estado subiendo fotos amigos bueno tenemos un equipo yo tengo acceso a todas las cuentas y por tres días él no tuvo teléfono de hecho yo dice sonia león que le está pidiendo dios para dejar el cigarro y lo deje en un día o que dios te salió en un día mira y mira los primeros días él no tenía celular de hecho yo tengo acceso a todas las cuentas porque soy dueña de las cuentas entonces no necesariamente el charrito tiene que estar posteando ustedes no saben quién postea a quién no aquí era la que yo tomé y tenemos nuestro asistente también que él está 100% con nosotros y tenemos otra persona en méxico que también está al cien por ciento con nosotros entonces un equipo simplemente el charrito no estaba posteando era yo posteando las fotos de quinceañera de las monturas y yo le entró a todo negocio yo vendo monturas la maquila del caballo la hice yo el charrito no estaba aquí el salón de eventos todo 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 yo también me puedo acercar así es de que hay ustedes crean sus historias lo que ustedes quieran crear en redes sociales los chismes que ustedes quieran mucha mucha gente nos está aventando puras positivos sí pero para los chismosos que sigan creando sus chismes amigos este en realidad somos un matrimonio como el de ustedes verdad y este vamos a seguir adelante vamos a continuar a seguir este trabajando dice un día a la vez en el nombre del señor jesús dice la amiga alma padilla así es este recuerden señoras y señores que el que se sienta macizo y fuerte este mire que no caiga verdad esto a todos a todos este a cualquier persona le puede pasar este y y pues yo les animo señoras y señores me gustaría decirte a ti amigo si estás abusando si una vez por semana el alcohol te hace caer en problemas con tu esposa porque tienes problemas verdad con el alcohol si sientes que estás gastando mucho y tu esposa te lo reclama es porque tienes un problema con el alcohol este si el alcohol si el alcohol si el alcohol te lleva a lugares oscuros escúchame lo que te voy a decir verdad porque el alcohol empieza empieza a cambiarte aquí verdad y deja de ser ese compañero que te alegra y que te relaja para muchos el alcohol saca el alcohol y te hace recordar cosas del pasado te hace recordar cosas que te hicieron hay muchos que empiezan a tomar alcohol y empiezan a reclamarle a la gente empiezan a mandar textos empiezan a llamarle al primo al pariente verdad imagínese lo que le hacen este a la esposa verdad yo quiero hacer un llamado señoras y señores yo personalmente verdad este lo repito no no estoy cantando victoria por fe verdad por fe y le pido a dios verdad que esto es algo día a día yo estoy ya pertenezco a un grupo ya hablé voy a estar aquí en terrell texas asisten asistiendo a doble a alcohólicos anónimos este y yo quiero invitarte querido amigo para que escudriñes este yo estuve a un pelito de que me divorciaran ya se los he platicado en otros este en vivo verdad lastimé mi familia y estoy listo señoras y señores para 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 sanar para cambiar verdad mucha gente está preguntando este del gimnasio le estoy echando amigos tengo otro vicio verdad y es ahora hacer ejercicio me estoy levantando temprano este le estoy metiendo bastante miren amigos miren nomás para que se den cuenta le estoy metiendo bastante al gimnasio en alguna publicación a mí me gusta soy un hombre me gusta competir me gusta retarme verdad este y me gustaría claro pues mi cuerpillo tan medio moladillo pero me gustaría este quizá competir verdad no sé meterme una competencia ya de señores pues ya tengo 38 años este así de pero le estoy echando ganas a las piernas porque tengo piernas de 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 gallo de gallo peliquín muy flaquillas y vengo macizo amigos vengo muy contento este gracias a toda la gente bonita y maravillosa yo sé que muchas mujeres que estoy leyendo comentarios acá verdad que sus esposos dejaron el alcoholismo o la droga entienden al 100% verdad lo que lo que may y yo estamos estamos este compartiendo verdad lamentablemente señoras y señores mi alcoholismo vino a alterar mi relación con mi esposa con mi madre con mis hermanos y con la gente que me rodea porque esto es lo que hace el alcohol verdad y todo lo que ustedes miraban a veces que grababa a la mayrita y ella este se acuerdan verdad que a veces porque mucha gente me lo ha dicho charrito es que grabas grababas a la mayrita y ella se miraba que estaba dolida claro que estaba dolida claro que estaba dolida verdad y yo por mi parte señoras y señores pues no me daba cuenta porque tenía tenía dormido una parte este de mi cerebro y de mi corazón que el alcohol lo tenía así pues todos los días bebía amigos todos los días todos los días me aventaba media botella de tequila todos los días verdad todos los días entonces no estaba tomando decisiones este razonables este ya se los platiqué en otros en vivos perdí mucho dinero amigos mucho dinero este no me avergüenza decirlo verdad este me metí a lugares donde un hombre casado no debe de estar si ustedes comprenden lo que quiero decir y había noches amigos verdad el último día que que llegué en una noche en una tomada me gasté 700 dólares y eso fue fue poquito este en una ocasión en un lugar de estos amigos me gasté tres mil quinientos dólares verdad saben por qué porque yo me lo merecía verdad yo hago yo hago diferentes negocios hermanos entonces a veces me cae un dinerito extra tres cuatro mil dólares para lo que sea yo decía esto me los merezco yo y me los voy a gastar para mí porque yo le doy mucho a mi familia verdad imagínense en lugar de agarrar ese dinerito y llevar a mi a mi a mi familia a mi familia un viajecito por ahí me los me los me los tomaba en mi carne amigos yo solo porque el alcohol verdad o tu droga de preferencia este hace eso te hace una persona egoísta para solamente vivir para 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 tus placeres verdad verdad entonces la realidad el que tenga oídos este para oír y entender pues que escuche verdad este en algún momento dice rogelio mendoza yo tengo 16 años sin tomar por la gracia de dios te quiero seguir los pasos hermano este me estoy refugiando mucho en el en el gimnasio bastante en el gimnasio y y definís y definitivamente amigos así dice dice claton steel sax andabas más loco que una cabra loco amigos loco y miren yo les voy a decir algo yo les voy a decir algo con toda honestidad amigos yo con toda honestidad les voy a decir algo gracias a dios gracias a dios gracias a dios que en los lugares que yo me moví nunca hubo nadie que me ofreció droga cocaína verdad el alcohol es primo hermano de la cocaína para muchas personas verdad porque el alcohol te del bajón la cocaína te sube lo que aprendí en este centro verdad o viceversa la cocaína te sube mucha gente se lo baja con alcohol amigos ya el nivel tan estúpido que yo estaba operando aquí yo les garantizo que si alguien en una de estos lugares donde yo me emborrachaba verdad mi vez he dicho hey charrito hey wey mira para que no manejes así aliviánate amigos dios guarde dios guarde de repente lo hubiera probado y de repente señoras y señores este la adicción fuera otra y fuera más fuerte verdad este cada individuo lo que yo he entendido cada individuo ve la adicción de una manera distinta hay gente que que físicamente puede dejar no sé la coca este el cristal que se yo verdad este y hay gente que se quedan atorados por años verdad incluso el mismo alcohol amigos hay 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 personas alcohólicas que que no pueden dejar el alcohol verdad no pueden y es una y otra de recaer y recaer yo tengo amigos por lo menos por lo menos yo tengo tres años fácil tres años que quizá van a ser cuatro años que yo no había estado libre de tomar por 20 días verdad por 20 días cuando iniciaba en mi esto de la tomada pues solamente lo hacía el el sábado o el viernes verdad y gradualmente amigos gradualmente yo empecé a tomar a mis a mis 29 años hace nueve años verdad este antes de eso amigos yo no tomaba cero cero mi único enfoque verdad mi único enfoque era salir a trabajar regresar a mi casa traer dinero para mi casa meterlo al cochinito para ahorrar verdad salir a trabajar en mi casa íbamos a una reunión fíjate fíjate el hombre que yo era íbamos a una reunión y había cerveza allá estaban los primos de mayra verdad o mi familia donde íbamos yo estaba al lado de mi esposa no pisteaba no pisteaba yo no tenía nada que hacer con la gente que estaba pisteando porque no pisteaba verdad y gracias a eso gracias a eso señoras y señores como yo estaba limpio y clarito de mi mente sharp verdad íbamos íbamos satinándole a los negocitos íbamos comprando terrenitos y íbamos avanzando porque yo estaba bien al tiro así es que en conclusión caballero mantente al tiro verdad mantente al tiro mentalmente los quiero mucho este bendiciones ánimo y el charrito viene viene macizo amigos íbamos chéquense amigos chéquense íbamos voy a poner voy a poner perro señoras y señores amigos mañana voy a traer al mariachi uy 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 mañana viene el mariachi uy 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 a las 8 de la noche hora de aquí de texas voy a estar cantando este y qué creen mañana voy a tomar tecito ya no tomo tequila amigos mañana para que este conecten voy a estar mañana inaugurando mi nuevo proyecto mi nueva tienda este tienda de monturas se llama monturas er verdad yo me llamo eric roberto y este y los que no van a comprar monturas pues van a escuchar este un buen mariachi traen un acordeón bien bonito están chidos el mariachi uy 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 mañana así se llaman no estoy cotorreando mariachi uy 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 van a estar por aquí alguien me está diciendo carolina garrido guapo muchas gracias y me voy a poner este más guapo porque estoy haciendo mucho ejercicio estoy comiendo sano ahorita ahorita me siento bien de mi cerebro me siento claro de mis pensamientos muchos de ustedes me vieron en vivo donde yo estaba tomando me y me miraban que estaba intoxicado verdad muchos de ustedes este lo vieron verdad y este y y me siento me siento bien amigos me siento bien la verdad que mi psicóloga ana marcela de therapy works así se llama busquen en facebook therapy works facebook instagram cuando yo la miraba verdad y le hablaba de mi alcoholismo ya me decía eric este prueba la paz y la tranquilidad yo pensaba que el gozo era pistear y por eso todos los días lo hacía porque yo pensaba que el gozo era pistear estoy disfrutando señoras y señores este mi sobriedad no sé de dónde tú me estás viendo verdad pero yo te animo este a que pruebes el estar sobrio y número dos verdad no estoy satanizando el alcohol ni tampoco significa señoras y señores que el que toma yo lo voy a ver mal o que me voy a dedicar a ir por la calle a predicar verdad que el alcohol es pecado porque no hay personas señoras y señores que saben tomar una copa mi hermano es uno de ellos él sabe probar un buen mezcal saborearlo y ya hay personas que van a una fiesta y una quinceañera de su sobrina una boda de su primo y toman se ponen alegres toman responsablemente rentan un hotel agarran un uber y ya no vuelven a tomar en seis meses para mí señoras y señores un shot ya era demasiado yo perdí aviones amigos esto no se los he platicado ni ustedes lo saben yo me encantaba estar en el aeropuerto porque me metía al bar señoras y señores cada vez que yo me sentaba en un bar en un aeropuerto me gastaba 200 dólares porque cada shot te lo venden como en treinta y tantos dólares del tequila que yo que yo gustaba y fue más de una vez amigos y amigas donde el avión se me fue le hablaba a mayrita mayrita verdad pobre de la mayrita con los niños aquí y arreglando verdad el problema por yo estar este intoxicado en el avión verdad mi aerolínea con la que yo viajo se llama sad west amigos yo pisteaba todos todo el viaje me bajaba pedo eso sí señoras y señores no había ninguno de mis amigos de tomar me ganaban a pistear tequila ni uno ni uno amigos relajado el hombre eso sí verdad bien bebido bien borracho pero nunca le falté el respeto a ninguna mujer nunca le falté nunca le faltaba respeto ni he tratado de abrazar a ninguna de las esposas de mis amigos ni a nadie nunca nunca tampoco me puse a pelear nunca este porque sabía o sea normalicé el alcohol en mi cuerpo pues que ya no me hacía tanto efecto va bien borracho bien lo ven acá pero este relajado y así manejaba amigos así así manejaba el alcohol lo normalicé tanto que mi camioneta que le digo de cariño la nalgona siempre ahí en medio como traigo todo polarizado siempre ahí en medio traía este mi don julio o mi mi herradura blanco va siempre ahí iba con mis niños verdad bebía amigos a ese a ese lugar a ese lugar este llegué hasta que hasta que me pararon verdad y me llevaron a la cárcel amigos mañana tengo que hablar al al bel belbon ya ya el alcohol ya me estaba ya me estaba haciendo mucho mucho rollo dice javier luna este charlatán agarras waves aquí te tengo viéndome no pasa nada mira dice aquí este rosalba álvarez mujeriego ya me viste si no me has visto no me puedes decir que soy mujeriego dice este dice blanqui chávez puro show bien bien verija este dice dice aquí dice nori chingonada viejón lo felicito yo fui alcohólico y drogadicto y gracias a dios que estoy aquí 13 años limpio y qué bonito se siente verdad jose a poco no es una una cholada dice dice te hubieras quedarse rosario sepulva te hubieras quedado más tiempo en el rehab por lo menos un año este no puedo amiga no la verdad que no que no puedo yo necesitaba este trabajar y estar con mi familia dice javier luna eres eres un charlatán verdad bueno pues es es tu opinión amigo verdad pero pues igual aquí te tengo dice a los narcisistas a los narcisistas no les hace nada el alcohol tengo parece que también tengo esa condición amigos estoy lleno de condiciones soy narcisista así me lo dijo mi terapista es un es una personalidad eso si tomas tanto como es que tú te rehabilitaron fue tan fue tan corto tiempo dice ya desbloqueame de tiktok según yo iba a estar seis meses no amigos como iba a estar no tiempo no pues aquí dicen tan pronto en una semana te rehabilitan dice joli quintero bueno joli quintero quiero decirte que este yo tengo ya tiempo trabajando con una terapista en este asunto de hecho yo entré al centro porque ella lo recomendó este y ella me pedía que lo mínimo fuera este 30 días verdad aunque este lugar si tú haces cumples el los tres meses ahí con ellos este ellos garantizan verdad casi garantizan dos años mínimo de sobriedad verdad tenemos que recordar que la adicción muchas veces este hace recaer verdad yo pienso amigos que con la ayuda de dios y con la vida de mi terapista y con alcohólicos anónimos este y con el ejercicio que estoy haciendo señores señores se me hace que hay garet verdad primeramente dios dice luna calles dios te ayude charrito dice mary rodríguez bendiciones charrito dice cintia cintia da el nombre del lugar donde te rehabilitaron lo voy a volver a comentar ya lo hice lo voy a volver a comentar y después lo voy a volver a oh ya sé ya se borró el comentario ya se borró el de este se llama the green the green house center the green house center verdad lo voy a lo voy a este james thomas pregunta cuánto tengo 20 días amigos sin tomar 20 días sin tomar bendito dios 20 días sin tomar dice lópez rossi ánimo charrito yo sé que es vivir con alguien alcohólico échale ganas le voy a echar muchas ganas amigos amén me saludan desde perú juan felipe este dice es posible vamos para adelante dice maricruz ábalos enhorabuena saludos desde durango méxico dice nalvis elene fonseca para dios no hay nada imposible si tú te tomas de la mano de dios va adelante amén lo creo échale ganas y tú disfruta tu familia te felicito dice elizabeth neira este bueno tantos comentarios bonitos este dice las rehabilitaciones son largas para los alcohólicos y la respuesta es sí y no verdad si no depende de del cuerpo etcétera hay personas incluso que nunca nunca entraron a un centro ni tomaron una terapia verdad solamente por voluntad propia después de tomar tantos años el vivo ejemplo es mi suegro que un día se arrodilló le dijo dios ayúdame ya no tomar y nunca volví a tomar hay gente verdad que por este por algunos químicos que les hace falta en el cerebro los hace más verdad se arraigan más a la bebida eso es eso es eso es eso es un factor esos fact amigos lo que les digo busca dios él es el único que no te juzgue gracias dice el trago es horrible dice noelia muñoz es bueno que esté ese tratamiento te felicito mucho ánimo bueno amigos buenas noches los quiero mucho gracias este por todo por todo el apoyo este permítanme comentar este estuve viendo ahí en tiktok verdad que este señor alejandro fernández a quien a quien respeto y sigo y me gusta su música la verdad tuvo por ahí este un un este un momento difícil en en un palenca y cantando y lo único que les puedo decir señoras y señores que el alcohol no respeta el alcohol no respeta a nadie señoras y señores se me pagó un celular el alcohol no respeta absolutamente a nadie verdad tengas o no tengas dinero fama o no tengas fama seas muy creyente o no seas creyente este tengas o no tengas trabajo verdad el vicio señores y señores no respeta verdad este hay mucha gente estúpida con todo respeto como algunos que están aquí comentando pura estupidez pues ponte listo ponte listo que si que si tú eres muy pronto para juzgar y opinar así como se están atragando alejandro fernández pues en realidad amigos quién soy yo y quién eres tú para criticar a otro ser humano vamos a quitar a un lado la fama quita quita la fama verdad y y veámoslo como un ser humano que ahora estoy leyendo la gente que lo crucifica es que tú no has tenido momentos débiles en tu vida que tú nunca te has emborrachado nunca has llegado a trabajar en un mal momento de tu vida amigos a todos a todos a todos nos sucede verdad a todos a todos nos pasa este y y quién soy yo para juzgar si vas a opinar verdad de este dice daniel enrique 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 vámonos a pistear compa para festejar piste a tú wey este cómo se llama el centro de rehabilitación donde fuiste se llama de green house de green house rehab center ahí se llama y voy a pongan la atención voy a voy a regresar a comentar en los comentarios amigos este qué bueno que ya está con su familia dice ari rivera saludos desde honduras los quiero mucho amigos los quiero mucho mis mejores deseos a toda la gente que comenta puras cosas este bonitas de este gracias y a toda la gente que está aquí este comentando tarugadas verdad y que soy esto y aquello pues pues también gracias como quiera todo todo ayuda ya ya este es otro tema de redes sociales verdad pero los quiero mucho amigos este dice dice gregorio dice gregorio rincón no charro no generalices este no no generalizo hablando de alejandro fernández y te refieres a eso gregorio pero todos hemos tenido un mal momento en nuestro trabajo le estaba trabajando y tuvo un mal momento difícil verdad este donde tuvo la opción en su trabajo de tomar verdad y tomó creo que sí dice rigo álvarez de greenhouse treatment center sí 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 rigo álvarez ese es ese es este ya llevo ya llegó dios el charrito que se puede regenerar en 10 días yo creo que sí estoy regenerado amigos de todo corazón de todo corazón un abrazo señoras y señores los quiero mucho dice ríos que bueno que ya va saliendo del alcohol si se puede yo tengo ocho años sin tomar hermano ríos y qué bonito se siente verdad que sí qué chulada viejo a poco no una belleza verdad la verdad amigos que la gente yo pensaba que disfrutar era tomar a ver un saludo desde nicaragua saludos de charrito pues muchas bendiciones amigos y amigas los quiero mucho dice ramón manso cortés el alcohol destruye a la familia dios está ahí para levantarnos así es los quiero mucho amigos que este potro ya me está pidiendo de comer amigos mañana mañana estoy con el mariachi el mariachi uyuyú mañana a las ocho bye dice maría muchos los que nos queremos yo sé marías grandra thank you besos y abrazos los amo mucho dice adriana de la cruz no hagas caso a los comentarios todos ánimo lucha por tu familia que es hermosa gracias no a veces nos hacen enojar los comentarios pero no nos hacen tanto bye amigos